Baby yá Aprovecha que esta la moto Mira me duele la mano Dale que hay velocidad Ay no, esa mata me está ensuciando toda papi Entonces no quieres seguir jugando Ay no, cómprate una moto de verdad papi Ay Maray, imagínate tú, una moto es muy cara mami Mira, lo que tenemos que pensar es que ya el año viejo se fue Vienen años nuevos, vienen un tiempo lindo mami Todo lo malo lo dejamos atrás en el 2020 Ay sí papi, todo lo malo para atrás Bueno, casi todo lo malo ¿Por qué tú dices eso y Maray si lo que queda para que se acabe el año son tres días nada más? Bueno papi, pero uno nunca sabe, las cosas malas suceden porque suceden ¿A qué tú te refieres Maray? Bueno no sé, que a lo mejor, no sé, en esto que queda de año Se te pierde el dinero que tienes guardado en la cabeza de los casucillos dentro de la media naranja Eso es imposible, eso es imposible porque ese lugar ni siquiera tú sabes Y Maray, ¿cómo tú sabes el dinero que está guardado en el par de media naranja? ¿Qué? Yo no sé nada ¿Y por qué él lo está diciendo? Fíjate lo que te voy a decir, el dinero que hay guardado en ese par de media Son los ahorros de mi pobre madre, tú no los puedes coger Eso es mentira tuya Porque el ahorro de tu mamá está guardado dentro de una caja de herramientas en el garaje de tu hermana Pero ven acá mi vida, tú sabes donde guarda el dinero toda mi familia Pareces una perra de aduana chica Tú me dijiste perra, a mí No, 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 espérate, espérate Yo no quise decir eso mi vida Yo te voy a decir perra Esa es una idea que Yo no soy perra Porque si yo fuera perra, las tetas que me hubiera perar mañana eran dos Y si yo fuera perra, me tuviera que perar diez tetas Y el dinero no me hubiera alcanzado para eso ¿Cómo que diez tetas mañana y qué dinero? Y Maray, tú no tienes dinero Y Maray, Y Maray, yo no puedo creer que tú hayas cogido ese dinero, Y Maray Papi, tú dijiste que en este año se tenía que quedar todo lo malo Y mi cuerpo malo se tiene que quedar en el 2020 Año nuevo, teta nueva Año nuevo, teta y naca nueva ¿Te sobra algo de dinero? Nueve dólares Tú me lo puedes dar ¿Para qué? Para comprarme un poco más pirina Porque creo que le voy a entrar al 2021 con dolor de cabeza Y yo con teta nueva